El Perú es un país con una biodiversidad fantástica y el mercado se convierte en la vitrina más importante para promover los productos que el Perú puede ofrecer al mundo. Lima necesita un mercado y quizás el mercado de Surquillo pueda ser el punto de partida de lo que deberían de ser los mercados en el Perú. Si tomamos como referencia al mercado, a la espalda nomás hay unos guariques frecuentados por vecinos que vienen por un tacu-tacu relleno de tradición familiar. ¿Tu papá de dónde era? ¿A dónde? Bueno, mi papá es de Guaral, pero la que sabe de la cocina es mi mamá. Mi mamá es hermana del O Calamares. ¿Tu mamá es hermana del boblinista? Sí, sí, sí. O sea que también el teberín saltado debe ser muy bueno acá. Cu tacu-tacu relleno con boblín. Con razón, pues. ¿Qué tal platazo? ¿Y cuánto cuesta ese plato? 15 soles. ¿15 soles? Buenísimo. O sea que ahora te toca así continuar... Sí. La tradición. La tradición. La herencia. Y muy cerca encontramos otros que después de años nos hacen volver a la tradición de 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 ver por los platos de siempre y nos obligan a probar los especiales de la casa. ¿Cómo estás señor? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a La Granizada. 42 años y no he venido nunca, ¿puedo creer? Bueno, a mí me han contado que usted aquí hacía unos platos tipo estofados así antiguos, ¿no? Estos platos se le damos de mi tía abuela y de ella a los 14 años yo aprendí, digamos, ¿no? Ajá, lenguado entero con tacutacu. ¿Eso hay? Sí hay. A ver uno pues, pediremos uno entonces. Correcto. ¿Qué le puedo decir? Me he quedado sin palabras. Tenemos 12 tipos de tacutacus acompañados de diferentes formas. Claro, y aquí nadie va a poder decir, señor, esto no es lenguado. Ah, ¿y me decía que tenía un cevichito por ahí? Claro. ¿Qué es mixto? Sí, tiene erizo, tiene pescado, pulpo, agostín y camarones también. Ajá. Cumbia, cumbia. Cumbia. ¡Cumbia, cumbia! ¡Esta baile de los queridos de los queridos del pasado! ¡Aaah! ¡Cumbia, cumbia! ¡Míralo! Gracias.